¿Cuántos de vosotros habéis trasteado alguna vez con un troyano? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido ese momento con tu colega fumándote un cigarrito en el banco, tomándote una caña y dices, ¿y si montamos una botnet, tío? ¿Cuántos habéis tenido alguna vez esa conversación con un amigo? Venga, confesad, pues puedes ir al Estado, por favor, luego os pasamos la gente, ahí, tal. Bueno, es algo muy típico, ¿no? Esto de tener una botnet, un montón de ordenadores por Internet controlados y manejarlos, ser el máster de la botnet, robarle las contraseñas, grabarles con la webcam, robarle los vídeos enviados por WhatsApp con contenido erótico y tal. Es algo que a todo el mundo le llama alguna vez en la vida. Y, bueno, pues por supuesto a nosotros en Informática 64, que nos dedicamos a la seguridad informática y a buscar nuevas maneras de romper la seguridad de los sistemas, pues también nos atraía. El problema de hacer esto es que nosotros no teníamos mucho dinero, ¿vale? Nosotros, no sé si conocéis la foca, es de la empresa Informática 64, la usamos nosotros. Ya habíamos hecho algo que nos había servido para extendernos mundialmente, como era la foca, pero no le habíamos metido ningún malware, a pesar de que todo el mundo pensó en algún momento que lo hicimos, ¿no? ¿A quién usa la foca? ¿No usáis la foca? ¡Qué bueno! Por allí, Dipo, no, es lo único. Bueno, es gratuita, la podéis bajar si queréis. Es para hackear aplicaciones web y empresas. Bueno, queríamos hacer un... Es para eso. Es para eso. Es una herramienta de hacking. Se usa para eso. Es hacking ético, por supuesto. Bueno, queríamos crear una botnet en Informática 64, pero, por supuesto, como todos vosotros somos vagos. Eso regla número uno. Y pensar en hacer una botnet implica algo así como necesito crear un programa que sea cliente-servidor porque necesito manejarlo con un panel de control. Luego necesito hacer un sistema polimórfico para evadir las firmas de los antivirus y de anti-malware. Necesito un panel de control para gestionarlo todo. Además, necesito el poder robarlo. Luego necesito payloads para encender la cámara. Era un montón de trabajo. Y lo primero, regla de oro, es que éramos vagos. Y tendríamos que conseguir cómo distribuirlo, instalarlo, engañar a la gente para instalarlo. Además, tampoco teníamos dinero. Nosotros, si trabajáis en Informática, no sé si algún día llegaréis a ver lo que es el billete de 500 euros. O sea que no teníamos dinero, no teníamos cero days. Los cero days son fallos de seguridad no parcheados en la última versión del software. Un cero day es lo más peligroso que hay en seguridad informática. Es cuando se encuentra un fallo que afecta a la última versión del software que quieres atacar. Si estamos hablando de Windows, pues Windows con todos los parches de seguridad y hay un cero day, es un fallo que afecta a ese sistema. Como por ejemplo, han descubierto el cero day para iOS 6 que han publicado en el Mobile Pound to Own esta semana pasada en Ámsterdam para hackear todos los teléfonos iPhone 5 e iOS 6. Cuesta mucho dinero, mucho trabajo y nosotros no teníamos ningún cero day para utilizarlo. Tampoco somos el FBI y la NSA que ya tiene todos la botnet creada. ¿Cuántos tenéis el iPhone con jailbreak? Saludad al FBI cuando bajéis el próximo troyano de installos. No éramos el FBI ni la NSA para poder controlar todos los teléfonos y por supuesto tampoco éramos Google, Apple y Microsoft que ya tienen su propia botnet con todo vuestro software y sistemas operativos y tal distribuido. Así que teníamos que hacer algo a nuestro propio estilo. ¿Cómo hacemos una botnet si no tenemos el control del software, no tenemos la ley, no tenemos cero day, no tenemos dinero y encima somos vagos? Pues bueno, pues pensando en eso, lo que nos ocurrió es que se infectaran ellos, decirles a ellos que se infecten y dejarlos que se infecten. No sé si habéis visto alguna vez el virus español ese que es un tío que dice, hola por favor, ¿no te importaría hacer un formacé dos puntos barra para ir acabando? Bueno, pues algo por eso era lo que nosotros queríamos hacer. ¿Cómo convencemos a un montón de gente de que pase a ser parte de nuestra botnet? Fijaos lo que estamos intentando y hacerlo sin dinero y rápido. Bueno, pues evidentemente lo más fácil es pensar en esquemas de hombre en medio. Los esquemas de hombre en medio son muy populares en redes de área local, por ejemplo en una wifi, no sé cuánto estáis conectados a la wifi aquí, mala idea. O en una red cableada, la idea es tan sencilla como engañar las redes de comunicaciones nacieron sin inseguridad alguna, entonces tú puedes enviar paquetes por la red de tal manera que a un cliente le dices que la dirección física de la puerta de enlace no es la del router, sino es la de tu equipo. Y después al router se le dice que la dirección física del cliente no es la del cliente, sino es la tuya, de tal manera que cuando el cliente y el router se quieren comunicar, le envían los mensajes al switch, pero la dirección es física, la dirección MAC es la del atacante, entonces todo el tráfico viene al atacante y hace de hombre en medio. ¿Conocéis? Todo esquema de hombre en medio es 100% inseguro e implica que el que está en medio tiene acceso a absolutamente todo lo que está pasando. Podríamos hablar de cifrados y de ruptura de SSL, certificados falsos, etc. Hay un montón de posibilidades, pero quedaros con la idea de que si estás en medio tienes todo. Esto se puede hacer en IPv4 desde toda la vida y en IPv6 también se puede hacer y lo peor es que la gente está trabajando en IPv6 y no sabe que está trabajando en IPv6. ¿Cuántos trabajáis en IPv6? Bueno, voy a hacer la pregunta al revés. ¿Cuántos usáis un Windows Vista, un Windows 7, un Linux o un Mac OS X? Coño, si todos trabajáis con IPv6. No seréis de los subnormales que todavía ponen, no te hago pin y ponéis la IPv4, si no la usa. En la red local no se usa la IPv4, se usa IPv6. Bueno, esto es algo que casi nadie lo sabe, pero que por defecto se trabajan en IPv6 y los dos equipos tienen IPv6 y no hay un router en medio que no trabaje con IPv6, como es el caso de Internet, que normalmente el router no trabaja en IPv6, pues va en IPv6. Y hay herramientas como nuestra querida Evil Foca, que es esta, que hace Man in the Middle en IPv6, utilizando ICMP Spoofing o el ataque Slack, etc. Hay muchos esquemas. ¿Problema de este esquema para hacer una botnet? Que tenemos que estar en la red de la local y nosotros lo queremos hacer a lo grande, a través de Internet. ¿No os vale? No, por supuesto. Vale, siguiente opción, Man in the Browser. ¿Vale? Otra cosa muy chula. Cuando tú navegas, queremos instalar algo que acceda a todo lo que tú estás poniendo en el navegador. Esto, por ejemplo, lo sabéis con el troyano este tan famoso, ¿cómo se llama? La barra de Google. Tú instalas la barra de Google y la barra de Google, como es un componente del navegador, tiene acceso al 100% de la estructura de la página web, al DOM, de los objetos. Todo el navegador es suyo. Así que si tú tecleas una password, pues tiene acceso a ella, porque está instalado como plugin dentro de tu navegador. Esto lo sabéis, ¿no? Pero bueno, todos confiéis en Google y sabéis que no... Vale, tú entonces instalas un plugin y te roba todas las contraseñas. Esto es muy común y se ha utilizado desde hace muchos años. En el año 2004-2005 comenzó el mundo del cibercrimen a utilizar este truco y de repente desde la escuela rusa lo que llegaron son un montón de troyanos que se instalan como VHOs o Browser Helper Objects, que son plugins, como la barra de Google, que no tienen representación gráfica, es decir, no tienen interfaz de usuario, pero tienen acceso al 100% de lo que está pasando en tu navegador y lo que hacen es algo tan tonto como que cuando te conectas a la URL de un banco, pues cogen el código HTML de la página, lo modifican, cambian el código HTML para que cuando tú introduzcas la contraseña, en vez de enviarla al banco, se la envíes al panel de control de los rusos. ¿Vale? Esto es muy típico. De hecho, se creó la frase de hay un rusio en mi Internet Explorer. Y el tema de, como veis ahí, estos como son muy evolucionados y el truco funciona para el 100% de los bancos, del 100% de las webs, lo único que necesita ese troyano es un fichero XML, tan chulo como ese, donde se configura que antes de este código HTML inyecta este código HTML. Es tan sencillo y funciona. Problema. Tienes que crearte un binario, tienes que distribuirlo, la gente lo tiene que instalar, no tiene que saltar la firma del antivirus, etc. Muy peligroso. Mucho trabajo. Así que nosotros pensamos en otro hombre en medio, que es el man in the tab, el hombre en la pestaña. ¿Vale? Ya no está dentro del navegador, está dentro de la pestaña. Y para hacerlo es tan sencillo como poner un poquito de Javascript, una pequeña funcioncita de Javascript que se carga con la página que tú estás cargando. ¿Vale? Tú cargas tu página HTML y dentro de ella se vinculan script en Javascript y entonces esos ficheritos en Javascript también tienen acceso a lo que está pasando dentro de esa página. Por supuesto, a todo lo que está dentro de la pestaña, también a las cookies si no están marcadas como HTTP only y pueden modificar cosas, cambiar, hacer esquemas de phishing, juquear los formularios para robar lo que se está tecleando, etc. Muy sencillote. ¿Vale? La gracia del Javascript es que se cachea. Entonces, como está cacheado, aunque tú te salgas del navegador y lo vuelvas a abrir, si no has borrado la caché sigues estando infectado. Por supuesto, en el momento en que borres la caché estás libre. Así que no hay problema porque vosotros sois de los que borráis la caché todos los días. La verdad es que pierde un poco de sentido, ¿no? ¿Para qué quiero la caché si la tengo que borrar? Si la caché está precisamente para que no la tenga que borrar, ¿no? Pero si no la borro, pues me puedo quedar infectado. Este es el contrasentido. Bueno, esto es un ataque conocido y de hecho hay frameworks para atacar a los navegadores como BIF, que es Browser Explotation Framework Project, que lo lleva un italiano. Y la idea es muy sencilla, es un panel de control. Tú inyectas en una página web, ya sea utilizando cross-site scripting o un man in the middle en red de área local o lo que se te ocurra, un ficherito Javascript. Y ese ficherito Javascript se carga con la pestaña y lo único que hace es conectarse al panel de control y leer los payloads. Pues los payloads son dame las cookies, dame las contraseñas, ejecuta este programa, cambia la página y haz un phishing, pide la contraseña de Gmail, pide la contraseña de Twitter y va haciendo cositas. Es muy chulo. Y el problema de BIF es que el ficherito, el Javascript que inyecta, está firmado por las compañías antivirus. Así que nosotros decidimos, vamos a hacernos nosotros nuestro propio Javascript. Entonces, ¿cómo crear una botnet en Javascript from scratch? From scratch, desde el principio, ¿vale? Bueno, lo primero que se nos ocurrió fue crear un nodo Tor falso, un rogue Tor node, ¿no? Crear un nodo Tor, ¿conocéis el proyecto Tor? Lo utilizan muchos hackers y que quieren ser anónimos y tal. Y la gracia de Tor es que entre, esto se llama el enrutamiento de la cebolla, porque tiene un montón de capas, se llama así, de Onion Routing. Y la gracia del enrutamiento de la cebolla es que entre cada dos nodos intermedios la conexión va cifrada para que no pueda haber man in the middle. Aparte, se borra cualquier información de la dirección IP previa para que no se pueda tracear y que sea todo muy anónimo. Pero el nodo de entrada y el nodo de salida no van cifrados, evidentemente. Entonces, si tú configuras un nodo de entrada o un nodo de salida falso, puedes acceder a todo el tráfico de la gente que está utilizando la red Tor. Y, por supuesto, puedes manipular las respuestas porque estás en un hombre en medio y enchufarle tu bonito Javascript. Bueno, esto lo hicimos, pero la gente de Tor, después de que estuviera funcionando 24 horas, no se enganchó. La manera de detectar que alguien está haciendo una manipulación en tu canal de comunicaciones es muy sencillo. Es, te conectas a través de la red Tor a un determinado sitio del que conoces la respuesta, te conectas sin utilizar la red Tor al mismo sitio y si las respuestas no son las mismas, pues alguien te está tocando los paquetes. Esto quiere decir que la gente de la red Tor, nosotros hicimos un bonito DNS spoofing y cambiamos unos DNS, lo normal, el del Banco de América, el de Caja Madrid, lo normal. Y hicimos unos DNS spoofing, no, no fueron esos. Y en una de esas baterías de prueba nos cazaron y dijeron, ah, tenéis un nodo falso. Así que nos banearon y ya no nos enviaban tráfico a nuestro nodo Tor. Así que decidimos cambiar este esquema. Y pensamos por un entorno mucho más cómodo y mucho más sencillo y muy popular entre todos los informáticos, que es montar un proxy. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado un servidor proxy en vuestra vida? ¿Vale? Es bastante curioso porque si te vas a internet, el manual de cómo ser anónimo o cómo ser un hacker, lo primero que te dice es, conéctate a través de un proxy. ¿Lo habéis leído alguna vez eso? Para ser anónimo, conéctate a través de un proxy anónimo. Es genial. Bueno, el caso es que montar un proxy está chupado. Supongo que si estáis en informáticas, laboratorio de segundo de sistemas, Squid Proxy, lo habréis montado alguna vez o cualquier otro. ¿Vale? Muy sencillote. Así que pensamos en montar un servidor proxy y hacerlo sencillote. ¿Vale? En segundo lugar, para no tener problemas y poder hacer una botnet mundial, pues lo que tienes que hacer es contratar un servidor en internet en un país donde la legislación sea más o menos como inexistente. ¿Vale? La gracia de la legislación en internet es que lo que haces en un país es ilegal y lo haces en otro y es legal. ¿Vale? Esto lleva a que haya países en el mundo donde el phishing no sea un delito y donde entrar y hackear una web y robar las contraseñas no sea un robo de datos porque los datos los sigue teniendo el tipo. Tú solo los has copiado. ¿Vale? No has privado al dueño. No, no. Esto ha sido así también en países europeos. Tú no has privado al dueño del bien. ¿No? Entonces, dependiendo de donde tú tengas el servidor, lo que haces es ilegal o no. Así que nosotros decidimos comprar un servidor en un país donde todo fuera legal. Compras un servidor, olvidar, por ejemplo, a Amazon. ¿Vale? Recordad que a Wikileaks a la mínima de cambio le dieron una patada de Amazon, Megablot, que ya lo chaparon, Pirate Bay, que también están en ello. Así que cualquier lugar sin una legislación férrea. Ya sabéis, Afganistán, Irán, Kazakistán, Chechenia, lo que quieras. Te compras el servidor, después lo que haces es te montas tu Squid Proxy, ¿vale? Y para montar el Squid Proxy esto es tan sencillo como esto que tenemos aquí. ¿Vale? Ahí tenemos el proxy malicioso y lo que hace, lo que funciona esto es que el cliente pide al proxy una web. ¿Vale? Y esto se lo pedimos al servidor auténtico, le pedimos la web, la web no la llega a nuestro servidor, ¿vale? Es una web, nos da una página HTML, ni nos preocupamos de ella. Podríamos haberla infectado, pero las HTML no las infectamos por las content policies que vienen ahora en HTML5 y que pueden restringir el uso de JavaScript en HTML. Bueno, llega a la página normal, pero luego llega a esta página y pide un J, un JavaScript. Entonces, pedimos el JavaScript original y en la respuesta nosotros le inyectamos a ese JavaScript, como veis, un ficherito que es nuestro, pasarela, payload, como queráis llamarlo, que es nada más que un ficherito al final de ese JavaScript. De todas las funciones que hay, nosotros metemos la nuestra. ¿Entendido? Vale. Esto es muy silencioso, es muy stealth, porque es el JavaScript que viene en la página, solo que lo hemos modificado un poquito. Si el JavaScript no viene firmado digitalmente, si no hay una comprobación extra, es imposible detectar. ¿Vale? Entonces, los antivirus tampoco lo van a detectar, porque es el mismo JavaScript. Vale. Por supuesto, esto lo que hace es conectarse a nosotros y nosotros le vamos a ir diciendo lo que tiene que ir haciendo. ¿Para hacerlo? Pues muy fácil, muy sencillito, en el Squid. Simplemente activamos el módulo de rewrite, ¿vale? Activamos el rewrite y lo que le hacemos es que le vamos a reescribir con un fichero Perl, ¿vale? Que ahora os enseño lo que hace ese fichero Perl y luego tocamos la política de caducidad de la caché, el expiration policy y lo ponemos que 3000 days, para que esté 10 años, que es lo normal que dura un sistema operativo hoy en día. Bueno, con eso lo que hacemos es que cada vez que llega un fichero JavaScript, como veis aquí, nosotros lo enchufamos a pelote en nuestra... Lo cogemos con wget desde el sitio original y luego hacemos un cut de nuestra pasarela redirigido al fichero que vamos a devolver. Sencillo como él solo, ¿vale? Y lo que le estamos enchufando no es nada más que un JavaScript como este, que lo único que hace es comprobar que no se ha creado un objeto, porque si una página web carga 10 JavaScript, nosotros vamos a infectar los 10 JavaScript. Pues bueno, para que no se arranque 10 veces nuestra función. Entonces la primera crea el objeto, el resto ya ve que ya se ha creado y no tiene que acceder, y lo único que va a hacer es reportar al servidor con un callback la dirección IP de nuestro bot. ¿Vale? ¿Sencillote? ¿Cómo hacer un proxy para infectar gente? Vale, como no queremos hacer nada ilegal, lo siguiente que tienes que hacer es poner una alerta. ¿Vale? Que diga, oye, este proxy server está siendo utilizado para una investigación de seguridad. Todos los ficheros de JavaScript van a ser infectados y todo tu dato va a ser recogido. Si tú quieres estar seguro, no lo uses este servidor proxy. Si usas este proxy, no uses datos e información sensible. Si después de todo tú lo continúas, lo haces, pues lo haces en tu propio riesgo. Vale, por supuesto, ni Dios se lee esta política de seguridad, ni Dios se lee esta política de seguridad, pero tú la pones y alguien puede decir, pero es que esto no tiene sentido. Bueno, pues nosotros se la copiamos al gobierno de los Estados Unidos, esto es un FTP del servidor del ejército de los Estados Unidos, que decía, O sea, esto es solo para documentos oficiales. Y luego te dice que es inseguro, ¿vale? Porque la única medida de seguridad era esta. Solo había que dar clic aquí y entrabas al FTP sin usuario ni contraseña, ¿vale? Bueno, esta era la medida de seguridad, así que nosotros copiamos la misma medida de seguridad. Vale, hemos creado nuestro servidor proxy, y luego tenemos listo. Ahora, ¿cómo conseguimos infectar miles de bots? Pues tan fácil como irse a algún sitio de Internet, tan comúnmente utilizado por los hackers y por los malos y por los criminales y por toda gente que quiere ser anónimo, que son listas de servidores proxy. Y decimos, ¡Hemos encontrado un nuevo servidor! Y lo publicas, ¿vale? Y lo que sucede es que en 24 horas Internet hace su magia y nuestra dirección IP de nuestro servidor proxy estaba ya en 1110 sitios copiada. Lo que es guay para nosotros, ¿vale? Es decir, que había 1110 listas distintas en las que aparecía nuestra dirección IP como un servidor proxy anónimo. ¿Vale? Nosotros lo dimos de alta en un sitio. Y por supuesto, ¿qué es lo siguiente? Pues crear payloads para ver qué hacemos con estos bots. Así que nada, el primero de ellos es robarle las cookies. Nada más que cogemos las cookies que no vayan por HTTP only y que no estén por Secure. Podríamos haber hecho un programa para robar las cookies con HTTP only instalando un Java, buscando coger la cookie cuando nos llegan, o haciendo una petición a un error 400 de Apache no parcheado, así cogerle la respuesta. Hay trucos para robar las HTTP only. Pero las dejamos sin coger, solo las normales. Y por supuesto, queríamos ser Stealth, así que no interrumpimos ninguna conexión a HTTPS, porque tampoco teníamos el certificado digital de Flame ni ninguno de los que utilizan los gobiernos. Así que solo las cookies normales. Luego, otra de las cosas que hicimos es juquear la función submit. Todo formulario cuando se envía por internet tiene la función submit. Nosotros metimos un Javascript en el submit que decía envía el formulario donde tengas que enviarlo, pero también envíanoslo a nosotros. Así vemos lo que has tecleado en el formulario. Y si es usuario y contraseña, pues mejor que mejor. Y el siguiente tiempo, pues disfrutar. Bueno, este es el aspecto que tiene la Botnet inicialmente. Son 4.000 y pico. Yo he entrado, nosotros la desconectamos. La desconectamos de internet. No queremos que nadie esté infectado ni nada. Esto lo hicimos en 24 horas. ¿Vale? Estuvo funcionando. Después yo monté otra Botnet para uso personal. Alguien me copió la IP, no sé por qué. Y bueno, yo ahora mismo tengo una base de datos que está aquí. Y bueno, si le doy aquí a Overview, puede ser que tarde un poquito. ¡Ay! Ya se ha salido. Voy a entrar. Voy a entrar. Esta es... Bueno, esta ya no está conectada. Hemos cambiado el puerto del Proxy. A ver si... Se me ha caducado la sesión. Bueno, tarda un poquito. Tarda un poquito porque... Ahí está. Ahora mismo hay... 5.000 y pico bots. ¿Vale? Infectados. Como veis, de países de todo el mundo. Trinidad y Tobago. Corea. Nueva Zelanda. Paraguay. Sudán. Mongolia. Marruecos. Grecia. Kenia. Austria. Netherlands. Bueno, todo lo que queráis. ¿Vale? Hay sitios. Por supuesto. España. A ver cuál es el más infectado. Bien, Dan. 2.596. ¿Por qué? ¿Qué cojones? Bueno, esto es en este ejemplo. ¿Vale? Bueno, la pregunta que nos hacíamos y por lo que realmente hicimos todo esto es vale, nosotros hemos puesto un proxy en Internet y interceptamos y tal. ¿Quién cojones está utilizando este tipo de proxys? ¿Quién está conectándose a Internet a través de este tipo de proxys? Esa era la pregunta que nos hicimos. Pues, como podéis imaginar, nos encontramos de todo. ¿Vale? Y uno de los que nos encontramos, evidentemente, fueron scammers. ¿Vale? Los estafadores. El más popular de ellos es el del nigeriano. Ya sabéis, el del pobre príncipe que tiene un montón de dinero y no sabe cómo sacarlo y te necesita a ti para sacarlo. Esquemas del nigeriano hay 28.000. Siempre es lo mismo. Es te prometen una cosa muy grande pero tienes que ir pagando poquito a poquito dinero y la promesa puede ser el oro del príncipe de Nigeria o una rusa espectacular con unos mingas así o porque es así o quien sea. Te pueden ofrecer cosas. Uno de los que nos encontramos que se había conectado era un scammers. Como veis, aquí tenemos su buzón personal. Entramos en su correo y era... Le habíamos avisado de que íbamos a recoger las contraseñas. No, 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 no. No te he hecho nada. Bueno, este es el buzón de uno. Muhammad Yashid, tatá. Y bueno, lo que hace este... El truco que he utilizado era una campaña de spam de la British Immigration Lawyers Board of Directors. Es decir, que nosotros somos la mesa de dirección del abogado de inmigración del gobierno británico y mira por dónde te vamos a dar una visa de trabajo en el gobierno británico. Esta estafa es muy fácil de colarla porque en Estados Unidos existe lo que se llama la Lottery de la Green Card. La Green Card Lottery. Entonces, una vez al año, que me parece que es ahora en octubre, se sortea y se te toca la Green Card Lottery pues puedes entrar a trabajar en Estados Unidos. Entonces es muy fácil clonar esta idea para el gobierno británico. En el gobierno británico os imaginaréis que con lo conservadores que son esto de dar la licencia para ser británico por lotería no es lo más común. Pero este tío hace un spam masivamente y como veis hay muchos que le contestan. Yusaf Simba, Navid Sahid, Saima Apsan, Amir Ba, Wasim Bat, bueno, un montón. Ese Wasim Bat 94 es el culo de Wasim 94, curioso. Bueno, el spam que estaba enviando era un spam como veis aquí de UK Immigration Work Permit and Visa Services y pedían 235 libras, quieres entrar, 235 libras y te lo resuelves. Por supuesto, muchas de las respuestas eran algo así como, oye, me interesa mucho pero yo no te puedo pagar nada hasta que no me des primero la visa. Tú dame la visa y yo te doy el dinero. Esto es muy típico en Internet en todas las transacciones ilegales. No, enséñame la pasta. Tengo un troyano, ya, enséñame, dame el troyano. No, dame tú la pasta primero. No, no, tengo un cero de ahí. No, dame tú la pasta. Esto es muy típico, ¿no? Y aquí, pues, en este caso hay alguno que no se fía pero, por supuesto, encontramos muchos que estaban enviando todos los datos, como veis, con su pasaporte, el application form, el currículo y tal. Curiosamente, este ha enviado hasta las huellas digitales, ¿vale? La foto, la carta... Es el robo de identidad más fácil y más sencillo que he visto nunca, ¿vale? Es una campaña de spam y pides documentos de identidad y la gente te los envía. Esto es una locura porque con estos datos es fácil abrir cuentas corrientes, embarcos online, pedir créditos, etc. Ya sabéis que hay seguros contra el robo de identidad hoy en día porque es mucho más común de lo que la gente se piensa, el robo de identidad. Bueno, este es uno de ellos. Otro que nos encantó fue este. Cuando vimos esto, dijimos, Joder. La primera cosa que nos vino a la cabeza es ¿y esta tía necesita una web de contactos para ligar? La segunda y esta fue ¿y esta tía sabe usar un proxy? Esto es así porque tenemos una amiga que era de este tipo y un día un profesor le dijo como sigas así nunca vas a llegar a nada a la vida. Y la chica se levantó y dijo ¿y tú piensas que con esto necesito? Fue una coña, estuvo gracioso. Bueno, evidentemente esta chica nos llamó la atención, no por lo que creéis, nos llamó la atención y lo más curioso es que no necesitaba un sitio sino que tenía dos ¿no? Y en este tenía 30 años y si veis ahí vive, tiene 30 años, vive en Keller, Texas. ¿Lo veis ahí? Pero en el otro perfil tenía 31 y es inglesa y vive en Oakland, New Zealand, en Nueva Zelanda. Joder, ¿cómo se mueve esta tía? Pero es que había otro tercero que se llamaba igual, era tal y vive en Lynchburg, Virginia, en Estados Unidos de América y un cuarto perfil que era como esta. Y como joder, ¿cómo ha cambiado? Era en la misma cuenta conectándose a la misma IP a un montón de perfiles de contactos en Internet. Como os podéis imaginar, esto es un depredador que lo que está buscando es víctimas en redes de contactos, redes sociales y bueno, como habíamos puesto un advisory de que íbamos a acceder a sus usuarios y contraseñas, pues accedimos a su usuario y contraseña y entramos dentro de su buzón. ¿Vale? Y dentro del buzón de este tipo, pues era curioso porque tenía todos los chats de todas las conversaciones y las conversaciones eran como esta. Aquí, hello, sweetie. ¿Empieza bonito o no empieza bonito? Pero le contesta, hello, my sweet mouse. Esto será aquí una E de un ratón, ¿no? My sweet mouse. El otro dice, how are you doing, sweetie? Y el otro dice, do you? Es una conversación un poco extraña. ¿Vale? La gracia es que al final le está pidiendo pasta, como podéis ver. En este caso la estafa es muy sencilla, es que te enseñan el hombro, te enseñan un pezón y te piden pasta para el viaje que te van a hacer un montón de cosas. Y el señuelo de lo que está por medio es que le están pidiendo fotos. Y me ha hecho mucha gracia porque le pide naked pitch. No tengo muy claro, yo creo que es naked, pero le pide naked pitchers. La gracia es que esta tipa está diciendo que es de New Zealand o de Virginia o no sé qué y en mitad de la conversación, claro, esto es un trabajo que requiere dedicación, tiene que dedicarle hora. Entonces, tiene a varias víctimas al mismo tiempo y a veces se le cuelan conversaciones de una a otra. Entonces, ¿recordáis que en una foto era alemana, rubia y tal? No sé qué. Bueno, pues en mitad del chat este, como veis, en la última le sale la otra y dice It's frage siehe das weinziehe. Que era como ¿qué coño? Bueno, evidentemente este pájaro era alemán, es un alemán, es un pájaro y entramos en su buzón, tenía un montón y si miramos por Western Union, por Western Union buscando, que es la forma en la que te piden dinero porque es la manera más sencilla de hacer el dinero intraceable en lo que utilizan todos los cibercriminales, pues veíamos un montón y las conversaciones en el mail eran Hello, sweetie, why you have not sent me the naked pictures? You promised me and I just send you my naked picture and please don't show it another person for all your eyes, ta, 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 ta. Y el otro, el Joseph, le dice Hola, baby, no sé por qué, pero mi banquero me dice que el lugar donde me estás pidiendo que envíe el dinero no corresponde con la dirección donde tú dices que vives. ¿Vale? Y que no te lo envíe, que suena turbio. Y el otro dice Fuck it, stop playing game on me. O sea, deja de jugar con mi corazón, ¿no? Estoy dándote mi dirección de verdad y lo que diga tu banquero me la trae al pairo, tal. Mándame el dinero, tal. Utilizan medidas de presión, ahí, todo esto. Bueno, muy curioso lo del tipo este. Luego, otro de los que nos encontramos era un tío que se dedicaba a vender masivamente un perro. Un perro que no existe, ¿vale? Porque lo había vendido como un montón de veces el mismo perro, ¿no? Y nosotros decíamos ¿qué cojones está vendiendo este tío? ¿Vale? Entonces, ya entramos a ver dónde estaba, qué coño, cómo estaba haciendo dinero con un perro y descubrimos por qué. Bueno, la gente es muy morbosa y, bueno, la foto que os voy a enseñar yo os aviso puede herir vuestra sensibilidad porque entramos a ver qué coño de perro estaba vendiendo este tío y lo que vendía es lo siguiente, por favor, no miréis si tenéis el corazón sensible porque era este perro. El perro más rentable de la historia. Un yorsai con un lazo rosa y un collar de perlas que lo del collar es un toque espectacular. Y, bueno, y lo estaban vendiendo sistemáticamente el mismo perro. Así que cuidado qué perro compréis en internet, en el yorsai. Bueno, por supuesto, gente que entraba allí de todo tipo. Esto es el aspecto de nuestra botnet y cogemos todos los formularios. Entonces, en este sitio estaba buscando un colombiano pues cosas como madre, asesinato de hermana, violación de hermana, violenta violación, violencia. Estuvimos tentados de enviarle la IP a la policía colombiana porque este tío era un psicótico tremendo. Bueno, un montón de ellos. Mucha gente intentando ser anónimos como lo primero que hacen es en todos los manuales leer si quieres ser anónimo conéctate a un servidor proxy anónimo pues se conectan y lo siguiente que hacen es pedir what's my IP o sea, cuál es mi dirección IP o algún servicio. Y lo curioso es que, claro, el tipo le está diciendo al servicio que sí, que su IP es la 71, 57, no sé qué, ¿vale? Y nosotros sabemos cuál es su verdadera IP. No hay ningún problema porque estamos conectados directamente a él. O sea, para el servidor que está detrás es nuestra dirección IP pero para nosotros es su verdadera IP. Así que lo sabíamos. Y de algunos muy curiosos porque tienen servicios donde tienen que poner hasta su usuario y contraseña. Así que tenemos el correo aquí de Victoria. Victoria, eres anónima. Bueno, un montón de sitios, ¿no? de estos. Esto aquí. Bueno, luego, otro de los tíos que encontramos en el proxy, este tenía un negocio un tanto extraño para nosotros. Lo hemos llamado Stranger in Strangerland porque no sabemos exactamente cuál es su business. El tipo este entra en una web que es esta, ¿vale? Donde el negocio es leer artículos. ¿Vale? Tienes que leer artículos por su sistema. Te van mandando artículos y tú los vas leyendo. Entonces, el negocio es que este tipo en dos o tres meses que llevaba había ganado 24 dólares. Como veis ahí, ¿no? 24,38 dólares. No le vemos claro el negocio, pero el tipo lo seguía con ello. Bueno, supongo que este tipo se estaba conectando a través del servidor proxy por algo muy sencillo y es que le tendrían bloqueado este servicio dentro de su empresa o lo que sea y los usuarios de las empresas cuando le bloqueas buscan canales alternativos. Que puede ser mucho más peligroso. ¿Vale? De hecho, una de las cosas que más nos llamó la atención es el tema de Facebook. Gente conectándose a Facebook a través de nuestro proxy, ¿no? De hecho, si vamos aquí y vamos a Crab Forms que son los formularios que hemos encontrado y ponemos Facebook y le damos pues bueno, pues ahí tenéis gente conectándose desde China a Facebook. ¿Vale? Al final nos dimos cuenta de que había un patrón. Se conectaba gente desde China, desde Egipto, desde Rusia y entonces decimos ¿esto por qué es? Pues bueno, lo de China y Egipto es bastante interesante. Todo el norte de África, los países árabes está bloqueado Facebook porque la revolución árabe, la primavera árabe se coordinó por Facebook. ¿Vale? Algunos hablan de perfiles falsos en Facebook creados por el gobierno americano y tal, que es probable. Que es probable. ¿Vale? Y empezó por Facebook la gente a coordinarse, ¿no? Entonces estos países bloquearon las redes sociales, recordaréis que Egipto desconectó los servidores BGP, los Border Gateway Protocols con los que se conectan los sistemas autónomos a Internet de Egipto de la red de Internet, ¿vale? Y ahora está bloqueado y en China pues está el Grid Wall, el gran firewall o la gran muralla a través de Internet y están bloqueados todos los sitios de Facebook. La putada es que esta gente se está conectando a través de servidores proxy y muchos de estos servidores proxy luego os digo, os cuento cuántos de estos servidores proxy en porcentaje están haciendo lo mismo que nos hicimos nosotros pues están recogiendo estos datos, ¿no? Y mucho peor. Con lo cual estos ciudadanos por un lado si no utilizan los servidores proxy están jodidos y si los utilizan pues están jodidos. ¿Vale? Que es la historia. Y de hecho se pueden meter en un problema porque si te conectas al servidor proxy que no debes pueden saber que estás utilizando Facebook y te pueden meter un auténtico problema en su país. Muy triste. Pero bueno, es lo que hay. Luego nos encontramos hackers, por supuesto, hackers hackeando, los hacksores. ¿Vale? Nos encontramos con uno que como veis el tipo, aquí tenemos su IP, él entraba a través de un proxy pero nosotros sabemos su IP. Era de Turquía. ¿Vale? Y nos dimos cuenta que en el formulario nos llamaban cosas como Open File, Action, Deer, Home, Tren, Public, Demo, Tren Hambler, Wordpress, ¿Vale? Eran rutas de un sistema Linux y evidentemente dijimos, esto es una webcell que le acaban de enchufar a este sitio, entramos al sitio web como veis y ahí está, yo no sé para qué quiere ser anónimo si pone su dirección de correo electrónico, ¿Vale? No, que era un hacker turco como habéis visto y bueno, lo gracioso es que nosotros lógicamente le habíamos infectado un javascript porque su webcell estaba hackeada, muchas de las webcells que son esto, es simplemente un fichero PHP o un JSP o una SP o una SPX que se sube a un servidor web por medio de una vulnerabilidad ya sea un RFI o sea un envíame tu currículo, envíame tu foto o lo que sea, se sube la webcell al servidor y te permite gestionar el servidor desde el PHP, bueno pues muchas de estas están trollanizadas y veis que tiene aquí un javascript que se pone security, el security javascript es un truco que utilizan los hackers para hackear a hackers menos listos que es toma, bájate mi webcell y te baja la webcell y está trollanizada de tal manera que cada vez que hackeas y subes esa webcell por medio de ese javascript se reporta al hacker que te ha dado la webcell el lugar donde has subido la webcell así que te roba las víctimas, es bastante curioso. En este caso la webcell estaba pidiendo un fichero que ya no estaba, lo veis allí gino.g fanpeak.org ya habían desactivado el panel de control de esta webcell pero como era una petición javascript devolvía un not phone pero ese not phone lo interceptamos nosotros y como era un javascript le metimos nuestra pasarela y le infectamos. Así que al final el hacker que estaba hackeando acabó hackeado. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue las intranets. ¿Cómo es posible que nosotros con las bonded en javascript fuéramos capaces de acceder a una intranet? En este caso era un servidor como veis aquí que se llama Colón en México. Nosotros no teníamos acceso a ese servidor porque no era un FQDM no era un fully qualified domain name no podíamos conectarnos a él y sin embargo le habíamos robado usuarios y contraseña. Ahí tenemos al usuario not 9 y Gustavo 0 9 y le habíamos robado los datos y tal y ¿cómo es posible que pasara esto? Y entonces entendimos un poco lo que había pasado ¿no? Al final lo que sucede es que este tipo en la intranet pues ha debido utilizar un javascript que sea pues el típico javascript este para cargar menús o para cargar cosas bonitas o a lo mejor le ha puesto el Google Analytics o cualquier otro javascript de internet y en el momento en que hizo esa petición de internet quedó infectado ¿vale? Le infectamos ese javascript de internet. Lo más peor lo peor de todo lo peor de todo lo peor de todo es que también queda infectado después de que se desconecte del proxy y ahora eso lo vamos a ver después. Bueno, por supuesto porno ¿vale? Encontramos porno ¿no? Si se descubrieron penes en una iglesia de hace 700 años pues ¿por qué no íbamos a descubrir porno en un sitio en unos servidores proxy? De todo tipo ¿no? De servidores porno y el que más todas las contraseñas que queráis y el que más nos ha llamado la atención es Chaturbate ¿vale? Ya sabéis que Chat Rulot tuvieron que poner un filtro para detectar penes porque la gente utilizaba el Chat Rulot para enseñar sus penes y entonces ha habido un fork aquí, un spin-off que se llama Chaturbate que es al contrario que comprueba que estás enseñando el pene ¿no? Directamente Tenemos una colección de sitios porno que no habíamos conocido en nuestra vida ¿vale? Vale La gracia la gracia es que viendo cómo funcionaba esto se nos ocurrió que si habíamos sido capaces de infectar un una intranet ¿por qué no hacerlo con un ataque dirigido? Es decir si yo sé que una empresa tiene una determinada intranet con un determinado estructura y sé que hay un fichero javascript en http dos puntos barra barra internal barra fichero.js ¿vale? Es interno yo no tengo acceso desde internet a ese fichero ¿vale? Ningún acceso al fichero pero puedo hacer lo siguiente y es que si alguien se conecta a mi servidor proxy desde por ejemplo una de las direcciones IP pública del Banco de América y yo conozco cuál es la intranet del Banco de América ¿vale? Pensad que el Banco de América es una empresa muy grande he puesto el Banco de América podría haber puesto aquí el Cabildo ¿vale? Por ejemplo es una red grande hay intranet hay mucha gente que está trabajando en outsourcing o subcontratado la información de las aplicaciones al final se conoce más o menos etcétera forzarle a que visite la página que visite visite la página que visite se descargue el javascript de la intranet ¿entendéis? ¿sí? esto obligaría que al final nosotros siempre vamos a infectarlo de hecho nosotros lo que hicimos es hacer ataques dirigidos a banca lo hicimos con nosotros tú te conectas al proxy y tú no te vas a conectar a tu cuenta bancaria ¿a que no? pero yo te digo bueno pues si te conectas a nuestro proxy te bajas lo que te bajes te vas a descargar un javascript de Caja Madrid otro de Linkedin otro de Facebook otro de Twitter otro de Bankia otro de La Caixa otro del Banco Central otro de Norteca te lo bajas al solicitar todos esos javascript van a pasar por nuestro proxy y nuestro proxy los va a infectar ¿vale? y cuando te desconectes del proxy ese fichero javascript ya está infectado en el futuro cuando tú te conectes a tu banco o a la web de tu red social se va a cargar ese javascript que está infectado y nos va a reportar esa URL ¿vale? así que podríamos hacer payloads para infectar web solo tenemos que mirar cuáles son los javascript que se cargan aquí ¿vale? entonces pues bueno para esto seleccionas el objetivo ya sea un banco una red social una intranet analiza los ficheros que cargas y lo único que tienes que hacer es crear un payload que fuerce para su descarga ¿vale? un ejemplo que nosotros hicimos que no voy a hacer ahora en real pero que es este aquí tenemos una web que es si os fijáis arriba es members.ccul.org el CCUL es Credit Credit no sé qué Union League California Credit Union League es un sistema de financiación en California y ya que íbamos a hacer la demo en Las Vegas pues quedaba muy chulo podría haberse hecho con cientos de miles sitios en internet ¿vale? entonces cogemos y infectamos esa web fijaros que es un HTTP esto es un problema que tienen muchísimas webs y muchísimos sitios tanto de pago como intranet o sitios de redes sociales en las que el login se pide en una página HTTP y cuando haces clip en submit se conecta a un HTTPS ¿vale? esto lo que se llama es un bridging hay un bridging HTTP HTTPS un puente entre el HTTP y el HTTPS pero nosotros estamos infectando la página HTTP que es donde se está metiendo el usuario y la contraseña estamos hookeando el submit de la página HTTP y por lo tanto estamos accediendo sin romper el canal seguro a todos los usuarios y contraseñas ¿vale? entonces pues bueno pues vemos ahí la web y lo único que hay que hacer es esto es una parte de cómo funciona el panel de control donde tú eliges te creas tu sitio y cada uno de estos sitios lo único que tiene como veis ahí está el California Credit Union League es simplemente algo tan tonto como document write script type y te dice baje el javascript que nosotros hemos seleccionado fácil 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 y ahora un brico consejo ¿vale? sencillo como el solo simplemente un document write yo creo que podéis hacerlo una vez que hayáis acabado el proyecto antes no es un document write y listo y bueno pues por supuesto lo que sucede como funciona esto es que la víctima se conecta para ver porno a través de un servidor proxy anónimo porque la empresa no le deja como veis nosotros hicimos el proxy además le pusimos un puerto que no llamaba la atención el 31337 ¿vale? si no os ha llamado la atención a vosotros entonces entiendo que pasen estas cosas bueno el puerto 31337 que es un puerto muy significativo un número muy significativo dentro de la comunidad hacker y bueno te conectas a él navegas al sitio a cualquier sitio y lo que te sucede es que ese script te baja ya infectado aunque no te conectes a ese sitio ¿entendéis? tú te conectas a ver porno a lo que quieras pero ya te baja ese javascript infectado después tú te desconectas ¿vale? y te conectas al sitio de verdad y ahí pones tu usuario y tu contraseña aquí donde pone enter your email address y your password y lo único que sucede es que en nuestra botnet pues no llega pues tu email password y tu contraseña ¿vale? o sea tan sencillo como eso ¿vale? se pueden hacer ataques dirigidos para todo ¿vale? algunas ideas sobre esto nosotros hicimos una prueba muy sencilla y muy rápida sin invertir mucho dinero sin cansarnos demasiado habéis visto todo lo que había que hacer y no nos preocupamos ni de objetos precacheados ¿vale? que ya estuvieran en el dispositivo ni de las etags las etiquetas que indican si ha sido actualizado para esos entornos si lo quieres hacer muy profesional en ambos casos se puede forzar que caduque el objeto contenido en la web y que se descargue el tuyo infectado o sea que eso tampoco te salvaría tampoco nos nos preocupamos de HTTPS ¿vale? en ningún caso nos preocupamos de HTTPS pero HTTPS está muy en entredicho desde lo que ha pasado en los últimos años primero tuvimos el caso de los certificados digitales que se robaron a Comodo con el cual se crearon certificados de Gmail de Hotmail de todo lo que quisáis se robaron a 6 o 7 entidades de hecho Comodo tuvo que cerrar como entidad certificadora en Holanda debido al gran escándalo en segundo lugar tenemos el problema de las entidades certificadoras intermedias controladas por gobiernos es decir si una entidad certificadora china le da autoridad a una entidad certificadora intermedia del gobierno chino y esa entidad certificadora del gobierno chino genera un certificado para Gmail ¿vale? como está en la raíz de confianza de una de las que están en tu equipo por defecto pues tú te comes que ese certificado digital es correcto porque así lo es aunque el de Gmail auténtico sea de Verisign ¿vale? porque así funcionan el sistema y luego por supuesto hemos tenido casos como el de Flame que ha sido un malware que ha estado funcionando cuatro años cuatro años con un certificado digital generado por técnicas de criptoanálisis y de ataques criptográficos a partir de los certificados digitales de Terminal Services y que ha permitido robar el 100% de los datos HTTPS ¿vale? en sistemas Microsoft y ya está funcionando cuatro años ha estado funcionando hasta que ha caducado el certificado falso ¿vale? o sea ha sido la coña es verdad el caso de Flame de hecho Microsoft sacó un advisory este verano diciendo estos certificados quedan baneados tarde pero bueno y luego casos como los de Juliano Riccio y Taidón que publicaron el año pasado el caso de Beast en el cual demostraban que con un man in the middle tú puedes meter por medio de Javascript un plugin y robar todas las comunicaciones HTTPS de una pestaña al ladito y hace hoy que es lunes pues ayer hace 24 horas presentaron Crime que es un sistema que permite robar las contraseñas HTTPS con todo verde de la pestaña al ladito o sea que ¿el HTTPS es seguro? pues hombre depende de quien sea si eres Obama no ¿vale? y luego otro de los temas que se puede venir es lo de bueno pero si yo tengo el no script que yo soy un hacksaw y yo tengo no script y yo no uso no script y uso Opera Opera con no script ¿vale? pues te lo comes igual porque no solo no solo se puede hacer con Javascript sino se puede hacer con un montón de otros protocolos que hay en el navegador como One WAP ¿os suenan? todos esos están en vuestro navegador hay una presentación de Mario Heiderich que yo la estoy viendo en Alemania que se llama Got Your Knows How Hackers Steal Your Pressure Data Without the Script y es lo mismo inyectan un código pero no es Javascript es un código que es WML o CSS o WAP o lo que sea y te permiten robar todos los usuarios y contraseñas o todo lo que teclees en el navegador muy interesante vale y lo más importante es que esto lo hicimos nosotros en un día ¿vale? o sea que cualquiera en 24 horas se puede montar vuestra vuestra botnet la historia la historia es que esto puede ser especialmente complicado y divertido con los tamagotchis ya sabéis estos dispositivos móviles de los que por desgracia nadie tiene ni puta idea ¿cuántos de vosotros podíais decirme yo que sé tres ficheros importantes de Windows Phone 7.5 de Mango? bien seguía diciendo como iba diciendo de los que nadie tiene ni puta idea de cómo funcionan los tamagotchis de hecho es bastante críptico el funcionamiento porque de base cuando se crean los dispositivos móviles se crean con ese oscurantismo Apple no ha sido hasta hace tres meses que ha publicado el paper de seguridad en IOS para explicar la arquitectura de seguridad cuando estamos hablando de un dispositivo del año 2006 desde el 2006 hasta el 2012 Apple no había publicado ni un solo documento explicando cuál era la arquitectura de seguridad de IOS y lo que sabemos de IOS lo sabemos por Charlie Miller por Pod2G por ¿cómo se llama este el muscle nerd por los iPhone de PIM etcétera gente que ha estado haciendo reversing para averiguar cómo funcionaban estos cacharros si os hablo de Blackberry o de Android o de Windows Phone o de cualquier otro dispositivo el conocimiento que tenemos es pequeño y más os vale poneros las pilas que sois ingenieros informáticos o vais a serlo porque hoy en día hay como el doble de sistemas operativos en dispositivos móviles que sistemas operativos de escritorio así que más vale saberlo y una cosa tan sencilla como borrar la caché del navegador ¿quién sabe hacerlo? en su dispositivo móvil uno, dos, tres, cuatro bastante bien bastante mal ¿cómo se hace en Blackberry? no es fácil y en iOS tampoco es fácil no es botón derecho sobre el navegador cerrar tienes que ir a las opciones etcétera y luego es muy curioso porque empieza lanza un proceso pero como no hay background no te avisa cuando termina entonces si tú switcheas la otra pestaña el proceso de borrado de caché no termina y la caché se te queda es bastante curioso y además tienen cosas curiosas como que tú no puedes borrar la red de wifi a las que te has conectado porque solo puede borrar una red wifi cuando estás en contacto con ella pero si yo me conecto a la de Starbucks y me voy del Starbucks sin borrarlo como estos dispositivos están diseñados para estar always connect en el momento que aparezca otra wifi que ponga Starbucks se autoconecta la wifi va con prioridad sobre la 3G y puede ser una wifi falsa porque para más inri ninguno comprueba el BSSID que es el identificador de la MAC address del punto de acceso o la MAC address de la red de infraestructura que se crea virtualmente así que con nodos falsos de AP falsos o con rogue wifi se pueden hacer auténticos destrozos con este tipo de redes y este tipo de dispositivos y la pregunta es ¿quién está utilizando esto? ¿quién está creando proxys anónimos en internet que estén haciendo cosas falsas? pues pensad vosotros pero mucho más de lo que os creéis la gente de WebSense después de ver esta charla que yo la hice en Estados Unidos en Las Vegas el 31 de agosto después de ver esta charla hicieron la prueba un test cogieron una lista de proxys e hicieron lo que os he dicho conectarse por fuera y conectarse por dentro y el resultado que les salió es que el 18% de los servidores proxys estaban manipulando los datos no está mal 18% o sea que si te conectas 5 veces 2 te han enchufado para dentro no, una te la han enchufado para dentro ¿vale? o sea que cuidadito con esto ¿y qué se puede hacer? pues bueno pues es un esquema de man in the middle ¿todos veis claro que un proxy es un hombre en medio? vale pues entonces como es un hombre en medio mucho ojo con ello así que no envíes ningún dato sensible a pesar de que existe algún HTTPS que tengas una VPN o lo que sea ¿vale? y después de utilizarlos pues borra todo la caché no está amiga rompe la máquina virtual la VPN tampoco es tu amiga si te conectas por una VPN y luego un proxy pues estás estás fastidiado ah y por supuesto si tenéis Mac tampoco por si hay alguno de Mac que dices que Mac es más seguro tampoco y nada más muchas gracias ¿alguna pregunta? aplausos 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 aplausos